Patricia Salazar destacó los beneficios de contar con una línea que ayudará a reducir el tiempo de respuesta y los ciudadanos verán un beneficio real y tangible al realizar una llamada. Los diputados del PRI refrendaron su apoyo a la implementación del 911 como número de emergencia para todo el país. Aunque el 911 quedara implementado en su totalidad, en junio del 2017 Nuevo León se encuentra entre las 16 entidades federativas en las que se comentará, se empezará ya a implementar, desde octubre de este año empezará este proceso. Confiamos realmente que el gobierno empiece a hacer estas acciones para que realmente podamos lograr tener un número de emergencia común en todo el país. Los ciudadanos merecemos un gobierno capaz de ofrecer una infraestructura eficiente y coordinada para la atención de cualquier emergencia, sin importar dónde se presente ni el orden de gobierno al que pertenezca. Es por eso que a nombre de los diputados del Partido Revolucionario Institucional me manifiesto a favor de esta clase de acciones que buscan mejorar los esquemas de coordinación y atención en los casos de emergencia, además de que confiamos que realmente se lleve a cabo a como fue el compromiso que se estableció a nivel nacional. Para Noticieros HOTV, desde Monterrey, Nuevo León, Yamina Medina.